sigámonos gozando, amén vamos a abrir las sagradas escrituras hermanos aleluya primero el libro de los hechos capítulo primero hechos capítulo 1 vamos a seguir con lo que dejó nuestro hermano Caleb aleluya vamos a remachar un poquito hermanos gloria al Señor lo tenemos versículo 6 dice amén la iglesia si lo tiene leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús gracias por el privilegio que nos concedes Dios bueno de estar aquí para compartir tu palabra queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría espiritual para entender y la capacidad para poder retener tu palabra en nuestros corazones y que seamos edificados Padre yo le ruego la gracia divina yo le ruego el discernimiento claro le ruego la sabiduría y la autoridad del Espíritu Santo para que con denuedo yo predique su palabra para edificación de su iglesia en el nombre de Jesús te lo pido amén y amén a su nombre hermanos puede sentarse a su nombre hermanos yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor me inquieto hermanos y son señales que se están ignorando de la venida del Señor señales que se están ignorando de la venida del Señor usted sabe que la venida del Señor siempre ha intrigado el corazón de muchos verdad en la iglesia del Señor todos quieren saber cuando el Señor vendrá la iglesia hermanos está interesada en saber cuando viene el Señor entonces cuando nosotros vemos los acontecimientos en el mundo como lo que está pasando ahora mismo en Israel hermanos la iglesia tendemos a enfocarnos en los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo y déjeme decirle no hay nada de malo en nosotros hermanos enfocarnos en lo que está sucediendo allá afuera en lo que está pasando en el mundo ¿me entiende la iglesia del Señor hermanos? pero hay cosas que están pasando enfrente de las narices de la misma iglesia y no se está dando cuenta hello alabamos a Dios hermanos usted era pastor todos no no por supuesto que no todos hermanos pero la mayoría de iglesias aleluya la mayoría de iglesias hermanos ellos están afanados ahorita mismo hasta los más liberales están preocupados porque están tirando bombas ahí hermano en el Medio Oriente si hasta están asustados algunos verdad pero no se arreglan y lo que en esta noche hermanos yo quiero compartir con ustedes es importante porque aún las iglesias de sana doctrina corremos peligro si nos descuidamos hermanos amados el Señor me rescató a mí el 12 de diciembre del 88 en el camino del Señor hemos tenido experiencias hemos conocido siervos que en su tiempo hermanos fueron pero celosos oiga pastores que se paraban en la puerta y le hacían un escaneo a las hermanas si miraba que iba desordenada con cosas extras hermanos en las orejas en los dedos en los pies porque hoy se ponen por todos lados verdad le decía quítese eso a las hermanas a las visitas por supuesto que no porque son visitas pero las hermanas le decía quítese esos aritos usted así le dicen aquí también verdad aritos quítese eso y hermanos le hacían un escáner hoy en día son iglesias liberales iglesias hermanos donde la gente hace lo que quiere vive como quiere y si usted le pregunta va para el cielo ellos dicen oh si vamos para el cielo la pregunta es a cual cielo van entonces cuando la iglesia deja de velar nuestro adversario entra como decía hoy nuestro hermano cuando los pastores se echan a dormir hermano oiga bajo los laureles el enemigo entra siembra la cizaña siembra la falsa doctrina siembra el liberalismo y comienza la iglesia a cambiar la iglesia nunca cambia de un día para otro pero aparece una y no se le pone un alto a la semana son dos y al mes son cinco y a los seis meses mitad de la iglesia está mundana y al año toda la iglesia se ha mundanalizado lavado sea Dios y eso es lo que ha acontecido mis hermanos entonces hay cosas que han venido sucediendo en el transcurso de los años que a los pastores se les pasó de frente siervos les pasó por el frente le dijeron bienvenido y el diablo los terminó de piano así si en alguna de ellas Dios le toca usted al obvio a Dios que con alabanza dice el pastor Arnaldo baja más fácil hermano se pasa más fácil a su nombre usted era pastor cuáles son esas señales ya el hermano los tocó nada más que él fue verdad rapidito fue un rayo hermano cuáles son las señales que están aconteciendo dentro de la iglesia que nos dan evidencia de que Cristo está hermanos más cerca de lo que nosotros pensamos primero Mateo capítulo 24 versículo 12 por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará cuál es la primer señal falta de verdadero amor en la iglesia del Señor oye hermano hay una bola de hipócritas metidos en las iglesias hay gente tan hipócrita que son como Judas te besan los cachetes y por el otro lado te apuñalan alabamos a Dios hermano ay Dios mío el grado de hipocresía nunca había estado hermano en las dimensiones que se encuentran hoy en día la gente vive en una hipocresía tan terrible alabado sea el nombre del Señor que te dice mi pastorita del alma mi pastorcito del corazón cuanto le amo y cuanto tiene la oportunidad le traicionan alabado sea el Señor se lo hartan a uno hermano lo apuñalan lo hacen pedazos lo patean a su nombre hay hipocresía en la iglesia y si usted es uno de esos hipócritas arrepiéntase en esta noche y dígale Señor da mi amor del verdadero yo no quiero ser un cisma lo que retiñe quiero ser genuino a su nombre si porque hay hermanos en la iglesia que no pueden ver al otro hermano hay hermanos que usted elige al hermano fulano para un puesto allá está el otro hermano que es una víbora que se retuerce y a mi por qué no y a mi por qué no y a mi por qué no algunos dicen pastor cántese mejor otros tres cantos que pasen la otra media hora no hermano porque a mi me dijeron tiene libertad a lo que Dios le ha dado y por supuesto que vamos a predicar lo que Dios nos ha dado estamos en Argentina pastores y el presidente de una misión de 103 años oiga nos dijo no me gusta lo que predica yo dije señor reténme por favor porque hermanos si uno se pone de tú a tú me faltaban tres mensajes más que predicar y en el altar y si yo me pongo ahí de tú a tú yo pierdo la bendición hermano de predicar los otros tres mensajes que llevaba mire me aguanté que hacen aquí predicando la palabra fue lo único que le responde siguiente día mi hermano no llegó más el presidente de la misión ni a los otros tres mensajes llegó más hermano yo creo que si llego le da infarto porque son gente que está chueca hermano es gente que no soporta la palabra es gente que no tiene amor de Dios ni para ellos ni para las almas que ellos están pastoreando porque el que verdaderamente ama a la ley del Señor no vamos a retener la palabra le vamos a dar la palabra a la ley tal y cual está escrita mis amados hermanos oiga hay una falta de amor en la iglesia que es increíble la gente ve allá que la hermana chunga está hermano que ya está la van a echar de la casa la ancianita ya no puede la gente se ha olvidado lo que como se manifiesta el amor el amor no es decir te amo el amor no es decirle I love you mi hermanita de mi corazón no el amor hermano se demuestra con hechos se demuestra con acciones alabados el Señor escuchó la iglesia hermano decir te amo es fácil mostrar el amor genuino eso es otra cosa yo sé que todo pastor ha tenido la experiencia de tener hermanos alrededor que le dicen te amo y en el camino se da uno cuenta que son unos lagartos disfrazados hermano de gente que lo que está buscando el momento me acordaba mientras mi hermano predicaba aquel versículo que dice Miquea verdad enemiga mía no te alegres que aunque he caído me levantaré que aunque he pecado contra Jehová él me restaurará por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se está enfriando si señor su pastor que viaja a los Estados Unidos sabe como es allá la situación hermano si una fría de amor increíble es sorprendente hermano la gente se están alabando a Dios en la misma banca pero no se hablan hello habrá alguno aquí en esta tarde ay es que ese hermano yo no lo paso es que esa hermana que no sé qué es que no sé cuánto donde está el amor pues donde está el amor el apóstol el apóstol Juan escribía en la primera epístola hermano y decía si tú dejas a tu hermano pasar necesidad y tú no le ayudas dice cómo es que mora el amor de Dios en ti él está con un pavo entero un chumpipe no sé cómo le llaman acá hermano guajolote y allá está el otro hermano chupando los huesos del día anterior haciendo sopa de puro hueso sopa de puro colágeno con tomate y cebolla para que agarre sabor el asunto ay padre ayúdanos ay hermano cuánta hipocresía hay en la iglesia hermanos amados cuánta falta de amor hay en el pueblo del Señor y eso se está ignorando tú no te vas a ir si tú odias a tu hermano tú no te vas para el cielo si tú tienes envidia de tu hermano tú no te vas para el cielo si tienes celo de tu hermano tú no te vas para el cielo no importa el puesto que tengas ay yo amo a Dios y celoso de lo que Dios está haciendo con el otro eso no es amor el que ama a Dios se alegra con lo que Dios está haciendo con el otro el que ama a Dios no ando quiero ver los zapatos que andan quiero ver el traje quiero ver el carro no el que ama a Dios se alegra cuando el hermano prospera cuando Dios lo usa cuando Dios lo está respaldando cuando Dios le está abriendo puertas alabado sea el Señor al hipócrita le arde el corazón cuando ve que usted está prosperando hermano si hombre ay padre mío oiga hay pastores iglesias enteras que han dejado el primer amor apocalipsis 2 dice Dios reprendió al pastor pero recuérdese la condición del pastor normalmente es la condición de la iglesia si el pastor es un cubo de hielo que usted espera de la iglesia que está en fuego se derrite ese cubo de hielo mi hermano si el mi hermano yo siempre he dicho el carácter doctrinal de la iglesia se refleja hermano ahí se refleja la doctrina que el pastor le está dando o sea que el carácter nuestro doctrinal nuestras convicciones nuestra postura se va a reflejar ahí abajo como puede decir un pastor que es de sana doctrina si mitad de la iglesia anda hermano que parece un concurso de pinturas y de peinados aleluya a quien anda la ropa más ajustada y los tacones más altos cuando la iglesia deja el primer amor eso es lo que pasa hermanos alabamos a Dios ay Dios es terrible hermano Dios tenga misericordia de nosotros hermano y nos ayude a seguir velando por la ley que nos ha puesto en la cual el Espíritu Santo nos ha escogido para ponernos al frente de esa ley alabado sea el Señor el proverbista decía que el hipócrita con la boca baña a su prójimo no se ha fijado usted que hay gente que como le gusta andar hablando hermano de los demás hermanos están viendo a ver verdad en ellos no se fija pero saben lo que pasa en todo el barrio el hogar de ellos se les está haciendo pedazos y no se dan cuenta pero se dan cuenta de todos los muchinches del barrio habrá alguien por aquí hermano te amo mi hermano estoy llorando por ti para que para que se termine de caer escuchan bien ahí atrás los hermanos oigan bien ahí atrás por si hay alguno por ahí verdad ay mi alma alaba a Dios hermano falta de amor hay gente que se alegra cuando los hermanos caen hay gente hermano que oiga hasta danzan pues hacen fiestas yo sabía que iba a caer y mira así dicen yo sabía que se iba a caer y porque no se lo advirtió pues hipócrita ya Dios me lo había revelado en un sueño que la hermana iba a fracasar y para que no se lo advirtió sabe como se llama eso hipocresía en su máxima expresión porque el que ama vela por la vida de su hermano para que se mantenga firme miren nosotros los pastores hermano nuestra familia como sufre nuestra familia que paso se fue el gozo ya hermano y no he dicho nada verdad no pero como ya saben lo que viene cuando nuestros hijos fracasan hermano como se alegran unos cuantos hipócritas que hay en las igles escuchó hay gente que se alegra porque piensan el diablo los usa y les pone pensamiento y dice si el hijo la hija del fracasa ese hombre va a tener que cambiar el mensaje pero detenemos noticias al diablo hermano el mensaje de Dios no se cambia porque las decisiones de mis hijos no son las mías las decisiones de mis hijos son de ellos yo sigo predicando esta palabra yo sigo predicando esto alabado sea Dios alabia a Dios si pueden esta tarde alabado sea el Señor Dios nos regaló dos hijos con mi esposa hermano Dios nos regaló dos hijos ellos sirvieron al Señor hasta antes que se nos fueron a la universidad llegaron a la universidad y se apartaron oh como hay gente que se alegra y como el diablo y los demonios se alegra el diablo me enviaba dardos a la mente y me decía mira tú predicando y tus hijos perdidos mira tú las almas se salvan y tus hijos perdidos y yo dije diablo que el Señor te reprenda yo no voy a cambiar la palabra yo no voy a cambiar el mensaje de Dios alaba lo que él vive y colón esta palabra no cambia esta palabra no cambia déjelo déjelo que se meta Dios hermano déjelo 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 que Dios ministre hace meses y medio Dios me dijo esta es la palabra que vas a llevar para Chile esta es la palabra que le vas a llevar a ese pueblo la gente dice me voy con pues tírate de rodillas y comienza a orar por tus pastores y los amas que terrible hermano yo he visto porque nosotros recorremos los Estados Unidos hermano de costa a costa visitando las filiales predicando en otras misiones y vemos como los pastores sufren lo que nosotros hemos sufrido oh hermano y el diablo hace fiesta el diablo se alegra y dice ya van a tener que cambiar pues maduro le damos al mensaje hermano y aunque el diablo se revuelque le digo en Argentina yo tuve un debate porque el que andaba conmigo el siguiente día iba a predicar a otro lado yo dije no hombre varón usted me deja solo con ese avispero ahí revolcado y yo le dije señor que hago me voy con el hermano para allá o voy ve y predica la palabra que te he dado mira hermano aquello era terrible hay pueblo que tiene hambre de la palabra pastores oh si y otros no como decía nuestro hermano hay gente que sale del culto se mete el dedo a la boca y comienza a vomitar todas las palabras que Dios le dio y por eso es que están secos muertos esqueléticos alabados sea el Señor en esta hora y están faltos de amor porque cuando la palabra de Dios te llene oh tú vas a sentir lo que es tener a Dios por dentro porque esta palabra dice que el verbo se hizo carne el hipócrita con la boca daña buenos comunicadores pero no de las buenas nuevas oiga ya se dio cuenta de lo que le pasó a la hermana chunga mi hermano cuando esa gente le llame usted póngale un alto dile hey arrepiéntase usted porque dice no le vaya a decir quien fue ok esto queda entre tuyo Dios reprenda al diablo hermano si yo amo a mi hermano le voy a advertir del peligro que hay adelante hermano si yo le amo a usted yo le voy a advertir si usted me ama a mí usted me va a advertir porque a eso nos ha llamado Dios a través de su palabra abrabado sea el Señor en esta hora esa señal se está ignorando falta de amor del genuino no del diente al labio dicen allá en mi país el Salvador no amor del genuino del que nace aquí el que te duele cuando un hermano se aparta si hermano a mi el joven que me predicó hermano me invitó a la iglesia un día me dijo David yo no voy a regresar a la iglesia hermano yo sentí que el corazón se me hizo yo le dije Mario se llama Mario Mario tú eres mi hermano tú me invitaste a mí a la iglesia porque él me había invitado y yo te amo como hermano en la fe pero yo voy a seguir a Cristo a mí me dolió mi corazón hermano y cuando tenemos la oportunidad oramos por él pero hermano el verdadero amor advierte al hermano del peligro ¿cuántos tienen amor de Dios en este lugar? no dígame y el que está al lado lo está viendo ay hipócrita le va a decir deja de estar de mentiroso vamos a ir rápido hermano porque que horas son los pastores en veces hermano comenzamos a predicar y se nos olvida verdad aleluya pero como es aniversario especial verdad hermano usted no vino apurado verdad a su nombre segunda señal ignorada Judas en su versículo 4 dice que hay hombres que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo segunda señal hermano la falta de la verdadera santidad hello pregúntale a los liberales se va con Cristo andan enseñando todas las carnes hermano si hermano yo me voy con Cristo yo estoy listo mire y hasta el ombligo le enseñan cuando levanta la mano la santidad se está perdiendo en muchas iglesias oye usted que está en línea la gran mayoría de iglesias son mundanas liberales y aposta hasta bendito sea el Señor no conocen la santidad usted le habla de santidad y parece que le está hablando en chino hermano yo no sé lo que dice usted pastor santidad que es eso pastor algún plático típico de Chile no es del cielo hermano es del cielo la santidad conviene en tu casa dijo el salmista bendito sea Dios hoy en día la mayoría de iglesia la gente anda como quiere escuchó las mujeres enseñan sus carnes las mujeres hermano los pelos ya no hay ni de qué color pintárselos aleluya pastores son mensajes para aquí hay gente de otros lugares aquí hay hermanos de otros lugares que también necesitan escuchar la palabra de Dios aleluya en muchos lugares ya no hay santidad muchos ministros hermano yo iba a predicar a un lugar y de repente le aparecen unas cosas a uno en las redes de verdad y yo miro al pastor hermano con unos pantalones que están aquí cortos yo lo llamé pastor yo voy a ir a predicar a su iglesia y quiero que usted sepa que nosotros no practicamos el que los ministros anden en pantalones cortos o en chores le digo si su porque el pastor general de la hacienda si su pastor quiere andar así esa es cuestión él pero no siga usted ese mal ejemplo mire hermano el pastor me dice pastor usted me ama si pastor por supuesto que lo amo porque usted cree que le estoy diciendo esto y me dice mire hay gente humilde hermano hay hombres de Dios aún humildes sabe que me dijo gracias pastor en seis años nadie me había llamado la atención sobre eso es que hermano la santidad de los ministros no es solamente en los altares es allá afuera también escuchó la iglesia hermano el pastor agradeció que yo le hubiera dicho a él gracias pastor me dice pero dígale eso a algunos ahora hermano uy padre le quieren volar la cabeza y a usted que le importa que se mete tanto en mi vida que no se que hermano es que la santidad aquí ah no es que a veces mire esos pastores en los altares son bravos le dan palo a las pobres hermanitas hasta debajo de la lengua detrás de las orejas aleluya pero ellos todos desordenados y nos vamos por el cielo como es así hermano dice la biblia que hay hombres que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro señor jesucristo o sea que todo se vale y en esto hermano hay dos extremos de la santidad verdad aquel que anda desordenado que se cree que se va para el cielo así porque Dios solo ve el corazón pero está el otro extremo que es el fariseo el hipócrita el que le muestra una carita de santidad casi parecen esos santos parecen el santo de los narcos hermano alabado sea Dios y apenas miran al hermanito verdad con un pantaloncito unos zapatos que no va con hijo del diablo por ahí hay uno en Santo Domingo hermano se van a pegar bloques a trabajar en construcción con corbata y saco cuántos de ustedes trabajan en construcción levanten la mano no se preocupe no le vamos a pedir chavo hay varios si imagina usted con corbata y pantalón y saco hermano así zapatillas de vestir pegando bloques allá con cemento sabe cómo se llama eso fariseín y Jesús les dijo en el evangelio de Mateo capítulo 23 fariseos hipócritas por fuera o mostráis bien santos pero por dentro están llenos de huesos de muertos eso se llama santidad hipócrita alabia a Dios hermano esto no es de que las coristas aquí anden con esas faldas lindas y allá andan con unas falditas acá arriba enseñando las patas secas hermano hello la santidad es aquí allí allá y allá afuera la santidad es en el trabajo la santidad es en tu casa alabalo iglesia alabalo iglesia aleluya la santidad tiene que ser integral por dentro y por fuera en tu corazón en tus pensamientos en tus palabras la santidad tiene que ser el estilo de vida de los que nos vamos por el cielo hermanos alabalo que el vive cuando usted anda en el mercado no conoce a las coristas de algunas iglesias hermano esa chica se parece a la que toque ese instrumento la mira con licras calientes la mira con la cara toda pintada hermano aleluya con los pelos todos parados y caminando toda así toda cursi toda rara será ese el predicador que yo vi el otro día en la iglesia con el pecho pelado enseñando el par de pelos que tiene ahí hermano a su nombre no vamos a ir a los extremos pero hay un orden en la vida cristiana hermanos hay un orden en todo hay un orden hay gente que no sabe lo que es la santidad hermano pasan absorbidos mire nosotros hemos tenido que reprender algunos de la misión porque le gusta poner esas fotos hermano besuqueando a la a la esposa usted cree que eso es de Dios a quien le importa saber como usted besa a su mujer hello a quien le importa saber como usted besa a su marido hermana y se lo voy a decir así de feo hasta el pedazo de lengua se les mira en la foto y ahí están hermano mi foto de perfil ese paso al cova hombre los que están casados hermano ay oígame solo en cada uno de estos puntos pudiéramos pasar toda la noche pero hay más que tocar hay más tela que cortar uy hermana la santidad falta en muchas iglesias el señor reprendió una iglesia hermano en Apocalipsis 3 porque porque tenía una profeta sensual que enseñaba a los siervos de Dios a fornicar y no solamente en el sentido espiritual porque cuando abajo los hombres están y en el altar pasa una mujer con esas faldas ajustadas los que están allá abajo están comiendo tacos tacos de ojo tacos a la corista hello santidad Dios quiere a la iglesia santa y ellos no mundanos hermano mire uno va a lugares donde yo estaba predicando en un lugar hermanos una iglesia quizás dos tantos esas verdad las coristas hermano hasta aquí la falda y unos tacos y unas blusas que si se les reventaba un botón se les salía el seno mire yo prediqué una palabra ahí que el señor me dio que se titulaba por qué fracasan los hombres y nos metimos en el fracaso de David de Sansón y de Salomón oiga usted cree que ese pastor estaba contento estaba parado atrás verdad y como yo no le hacía como quien dice ya pare ya pare el tiempo está avanzando como no le hice caso se me fue a parar así enfrente hermano así y cuando él iba a ser así yo así agarraba para otro lado porque yo dije yo sé yo sé que aquí no voy a regresar más y voy a dar todo lo que el señor me ha dado le guste o no le guste al que está al frente elevado el señor ya no hay santidad de muchas iglesias y si usted le pregunta usted va para el cielo ellos dicen claro que sí mi hermano donde está la carne donde está el muerto ahí se juntan las águilas pero que el señor reprenda al diablo eso es para santos para santos pueblo santo pueblo consagrado los que se van con el señor a su nombre cuántos se están santificando en este lugar hermano pues ya deje de sacarse las cejas ya deje de ponerse esos adornos del diablo ya deje de andar con esos pantalones de pingüino avístase como hombre de Dios gracias mi hermanito santidad una señal ignorada en las iglesias ignorada que más tercero voy rápido hermano para que queden picados dicen verdad Lucas 18 8 cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra número 3 falta de fe genuina hay gente que tiene fe hasta donde le alcanzan los billetes oh yes si oh mientras tienen plata oh si hermano Dios es bueno mire y cuando Dios los deja quebrados hasta se van de la iglesia cuando andan con plata ahí van diciéndole hermanito que andan quebrados tranquilo siervo Dios va a proveer usted se para adelante no se preocupe y porque no le suelto un par de pesos pues oh pero la cuestión es cuando ellos están quebrados ahí andan que parecen una magdalena hermanos ay hermanos las pruebas donde está cuando decía tranquilo Dios proveerá hay falta de fe genuina hay gente que le alcanza la fe hasta que le llegue el diagnóstico médico mire hay creyentes que cuando los médicos le dicen tiene esto y lo otro hasta los brujos se van a meter oh yes yo conozco varios hermanos que han terminado metido con los brujos haciendo limpias para espantar la pobreza y la maldad Dios reprenda al diablo hermano la iglesia dependemos de Cristo terrible verdad ya no hermano ya no puedo seguir porque hermano es que el médico me ha dicho que mire hermano amado si agarran la niña por favor hermanos oiga en una ocasión yo caí enfermo me dio una infección del estreptococo le llaman no sé si aquí le llaman lo mismo pero una infección en la garganta que le va a cerrar otro niño mire por favor los padres de familia donde están en el amor del Señor no, no, no no tenga pena levantarse venga a agarrar a su niño agárrenlo sin pena nada más que sosténgalo esa infección hermano le va cerrando a uno la garganta ese día yo estuve todo el día en el hospital mi esposa ahí a mi lado yo pensando que la estaba dejando sin chavo dije bueno tal vez en esa época trabajaba al menos la compañía elevar 10 mil pesos para que entierre al viejo se acabó y preocupado ni título perdón ni como que le llaman al que dejan los muertos el testamento dejé dije yo ni nada para mi pobre viuda a las 6 y medio de la tarde llegamos a la casa hermano yo iba molido todo el día con sueros antibióticos y el antibiótico lo debilita uno físicamente hermanos lo consume la energía ese día yo le dije a mi esposa no voy a ir a la iglesia amor y ella me dijo como que no voy a ir a la iglesia es la fe mira hermano no es que ella me estaba gobernando verdad no era la fe de ella hermano aleluya me dijo vístase y nos vamos para la iglesia y que los hermanos oren por usted y como uno tiene que aprender a oír a la voz de la esposa verdad ok amor le dije yo como pude hablar ok amor me vestí me fui hermano y en esa noche al final del culto los hermanos oraron por mi yo tenía las radiografías que el doctor me dio siguiente día me tocaba cita con el especialista a los que operan la garganta y mis hermanos oraron por mi llegué a la casa hermano estando en la casa yo comienzo a sentir que algo se estaba despegando de mi cuello y comienzo a escupir como coágulo de sangre oiga el siguiente día me levanto parí al doctor voy al doctor abro la boca ah alumbraba miraba la radiografía decía aquí está aquí está acumulada la infección abro la boca pero yo aquí la veo pero usted no la tiene que pasó es que anoche los hermanos oraron por mi y Dios me sanó eso falta en la iglesia hermanos hermanos que remedio me da dice que tengo por aquí que tengo por acá que remedio me da que toma usted oración ayuno humillación amados el Señor porque ahí es donde Dios se mueve que pastillas tome hermano y quien le hizo la limpia reprenda al diablo ay mire en el aspecto económico hay gente que vive quebrada sabe porque ya usted sabe verdad no les alcanza la fe para diapar se fue el gozo se fue el gozo mire que poquitos aplausos hablemos de dinero y se ve el gozo en la iglesia yo no puedo ofrendar hermano el dinero no me alcanza y como le va a alcanzar si nunca le da Dios de donde va a cosechar usted si nunca sembró nada hermano no le voy a decir levante la mano a los que no diezman pero si no le está haciendo comience a darle al Señor hermano probadme en esto dijo Malaquía que es eso tener fe hermanos que Dios nos va a proveer mire los pastores a tiempo completo usted no sabe lo que uno pasa claro cuando ya lo miran a uno bien vestidito en su buen auto yo también quiero ser pastor dice si pero cuando estamos aguantando hambre nadie quiere ser pastor mire habían días que yo me iba para el culto pastores sin cinco en mi bolsa para la ofrenda y mi niño papi ya no hay leche ya no hay pan ya no hay huevo y yo con un nudo en mi garganta le decía hijos ya va a proveer el Señor uy cuántas veces hizo Dios eso hermano ya va a proveer el Señor mire llegamos al culto se nos acercaba alguien nos daba la mano nos ponía un papelito y yo para la bolsa rapidito antes que se arrepienta de siempre cuando el culto terminaba yo sacaba el papelito y le decía a mis hijos en el carro miren niños ya hay para leche ya hay para pan y hay para huevo alabado sea Dios oh hermano esa fe falta en muchos ministros y en muchas iglesias fe genuina de que Dios aún mueve montañas Dios aún hace milagros Dios aún rescata a la familia Dios aún están enfermos hermano yo predicaba en Nueva Jersey el domingo pasado el tema escrito está dice el Señor porque la gente el doctor le da el diagnóstico mire hermano mire todo lo que el médico me dijo que tengo mire y que me voy a morir un verso de la palabra no lo agarran hermano hello a iglesia un verso de la palabra mire hermano el doctor me dijo que me quedan tres meses pero a mi la palabra me dice que el que tiene mis días contados es Jehová eso es fe que te ha dicho el doctor a ti hermano que te ha dicho el doctor a ti hermana y que te dice esta palabra hello a iglesia no la gente agarra la biblia y sobre la biblia ponen el diagnóstico tiene que ser al revés hermanos ponga el diagnóstico y ponga la palabra y usted diga Señor escrito está se goce al pueblo hermano aleluya falta de fe en los Estados Unidos sabe hay un sinnúmero de ministros que viven del gobierno hello oiga del gobierno le sacan chavos al gobierno le sacan chavos a la iglesia y ahí andan poniendo un montón de pedidos de ayuda en las redes sociales Dios es capaz de proveer hermanos sabe que en la pandemia en los Estados Unidos el gobierno le daba ayuda a las iglesias por montones millonadas pastor una hermana me dice pastor y usted no va a pedir ayuda al gobierno no le digo porque nosotros dependemos de Dios sabe que le sucedió a muchos pastores en la cárcel están terminando porque los investigaron y se dieron cuenta que las millonadas que le dieron no las usaron para lo que ellos habían dicho andaban comprando carros de lujo mansiones en Miami al amado ser el Señor oh amados hermanos el pueblo de Dios dependemos de Dios no dependemos de la ayuda del gobierno nuestra fe está puesta en Dios hebreos 11 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios son señales ignoradas o no lo son lo son hermanos se están ignorando cuarto hebreos 13 15 dice que nuestra alabanza tiene que ser fruto de labios que pronuncien su nombre sabe una señal ignorada entre la iglesia la verdadera adoración hello hermanos que increíble que hay creyentes copiándole a cuanto demonio hay en el mundo y después vienen y le cantan al Señor unos unas alabanzas dicen ellos que no son para el Señor aleluya ofrezcamos siempre a Dios por medio de él por ahí se convirtió uno que era de los jiracundos eso es de Chile verdad hermano no yo no sé ni donde es o de Uruguay Paraguay que se yo uno de apellido no mejor no se lo va a decir no va a decir que después no quiera demandar pero toda la música que cantaban en el mundo en los antros en las discotecas y donde los llevaban le cambiaron dos y tres palabras y hoy son canciones cristianas dicen ellos usted cree que Dios recibe esa basura hermano hello ah usted cree que Dios se agrada que un creyente agarre una melodía cual es el cantante más famoso de Chile alguien que sepa uno ninguno no saben de ninguno no me diga que no saben de ninguna hermana no los ponen en los rótulos en las carreteras ah bueno allá en los Estados Unidos así es verdad va a llegar el cantante tal y ahí ponen el gran rótulo y la carátula hermano sabe que hace la gente agarra dos y tres cantos de ellos le cambian dos y tres palabras y dice esa adoración a Dios Dios no recibe eso hermano oh no señores oiga Juan capítulo 4 dice que Dios anda buscando hello el busca el dice aquel si aquel si aquel si aquel si aquella no aquella no porque quiere parecerse Shakira este quiere parecerse al peludo de los buques aquel quiere parecerse al rockero Dios dice esa basura no la quiero Dios quiere adoración santa de pueblo santo aleluya allá salió una canción muy famosa que se llama valle de lágrimas en Honduras mire yo no sabía a mí la música romántica hermano así de esos ritmos así casi no me gustaba en el mundo entonces nunca conocí los nombres de los grupos mexicanos que cantan así hasta que el pastor viera me manda el video y me dice siervo oiga esto oiga la melodía de una canción que el tema original de ella es entre el cielo y el infierno así como lo oye y esa canción es vieja hermano entre el cielo y el infierno este hermano que la canta hermano agarra parte de la melodía y la incorpora en su canto que no puede Dios inspirarnos alabanzas hermano ¿ah? métase con Dios hombre métase en la palabra Dios anda buscando adoradores Él no anda buscando artistas ni cantantes ni gente famosa Él anda buscando un pueblo sencillo que le pueda adorar en espíritu y en verdad esto no es un concurso cantando por el cielo Dios reprenda al diablo hermano oiga esta es adoración adiós amén alabamos a Dios hermano muchos lugares ya no tienen eso tienen luces si allá una iglesia del pueblo hizo un concierto puro rock con rayos abajo rayos arriba y la gente va brincando hello adoración adoración verdadera oiga ¿sabe por qué Dios busca adorar? Él tiene ángeles en el cielo que le adoran y cantan con voces angelicales nosotros de repente se nos cruza todo por ahí hermanos en la carretera ¿verdad? gallo gallina y cuántas cosas parece hermanos pero ¿sabe lo que Dios ve? es la intención la condición del corazón del hombre que le está cantando eso falta en las iglesias adoración verdadera esto no es de cantar por cantar hermanos este es de que Dios sea adorado sea exaltado su nombre sea pronunciado en medio de la congregación a su nombre usted sabe cómo son los puertorriqueños ¿verdad? locos bulliciosos hicieron un simposio de alabanza un simposio todo el día cantando orquesta dúos tríos solistas de todo hermanos y aquellos los hermanos ya por la tarde ya todos cabeceando y dice el hermano que contaba el testimonio que preguntaron bueno y aquí ya cantamos todos preguntemos tal vez alguien de la de ahí del pueblo quiere cantar alguien ahí quiere entonar una alabanza un viejito levantó la mano hermanos ¿puedo yo pasar? pase pase ancianos pase ayúden al anciano lo ayudaron a subir me pueden prestar la guitarra le dieron la guitarra y agarró que el anciano cerró sus ojitos y comenzó hermanos a entonar aquel antiguo señor señor mi dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír al oír tu voz en los vamos coristas y ver brillar el sol en tu ceniz mi corazón en toda esta canción cuán grande es el cuán grande es el dice que mientras aquel anciano entonaba esa alabanza oiga amigo como un viento recio hermano es que ese es lo que Dios busca adoración de tu corazón él no le importa lo demás tu corazón la adoración que tú le das adóralo adóralo iglesia adóralo 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 hermano adóralo oh cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el cielo al salvador envió aquel Jesús que por salvarme el vino y en una cruz sufrió y por mí murió vamos mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón oiga que lindo hermano oiga que linda adoración cuán grande es el 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 en toda la canción cuán grande es el cuán grande es el cuán grande es el mi corazón en toda la canción pronto nos vamos a volar del cielo cuán grande es el cuán grande es el tú que estás aquí sin Cristo y anhelas irte con el Señor este es el momento que puedes darle tu vida a Jesús tú que te apartaste del camino del Señor por las pruebas, las dificultades las luchas en el camino vuelve a Él en esta tarde si hay alguien aquí que está apartado del Señor vuelva a Él salga de esa banca venga hacia el frente en esta tarde queremos orar por usted usted que está apartado usted que nunca le ha dado su vida a Cristo venga esta es la hora de salvación Jesús le está llamando venga Jesús Dios bendiga esta alma que se acerca Dios bendiga esta alma este caballero que viene allá hay más gente que necesita volver a Dios hermano allá hay gente que está apartada del Señor oh esta es la hora de volver a Cristo esta es la tarde esta es la noche de salvación Dios bendiga este caballero que se acerca por este lado vuelva, vuelva al Señor Dios le está dando una oportunidad Dios bendiga estas almas que se acercan allá hay más vidas usted que se apartó me criticaron me enfermé que no sé qué vuelva a Cristo en esta tarde dice la Biblia que hay fiesta en el reino de los cielos con un pecador que se arrepienta gloria al Señor usted que le dio su espalda a Dios por las ofertas que el diablo le dio le hizo y hoy lo tiene el diablo hundido allá afuera en pecado atado por los vicios venga aquí está el que liberta se llama Jesús venga Jesús le llama Jesús le llama Jesús le llama el amor divino que desde el cielo al salvador Jesús vino a salvarte amigo Jesús que por salvarme pidió yendo una cruz murió por mi murió había de atrás mi hermano ahí hay más gente Dios está tocando su corazón para que usted se vuelva a él en esta tarde Dios bendiga este caballero Dios bendiga este joven cierre sus ojos y hable con Dios pídale perdón al Señor cuán grande ser cuán grande ser mi corazón me entona la canción cuán grande ser cuán grande ser ay Señor Dios bendiga este joven hermano aquí está el que liberta aquí está el que liberta sal de esa banca en el nombre de Jesús levántate decía la palabra temprano levántate y ven a Cristo en esta tarde oh Cristo te está llamando mi corazón en toda la canción cuán grande ser cuán grande ser cuán grande ser cuán grande ser mi corazón me entona la canción cuán grande ser Cuán grande es Él Usted que ha pasado al frente Ahí donde está pídale perdón al Señor Dígale Señor me arrepiento Te pido me perdones Te pido que Tu preciosa sangre Me limpie Y llene mi corazón de Ti Padre en el nombre de Jesús Gracias por cada una de estas almas Que en esta tarde Señor Pasan a ser profesión de fe en Tu nombre Te pedimos Que toda cadena espiritual Que les había detenido Vicios Prácticas de inmoralidad Se rompan en el nombre de Jesús Que en esta hora Señor El poder La presencia del Espíritu Santo Descienda con su fuego Y arde en sus corazones Y consuma la inmundicia Y confunda el pecado Y confunda Consuma todo en esta hora Para gloria de Tu nombre Y sean libres Señor Sean libres En el nombre de Jesús Se libre en el nombre de Jesús El diablo no tiene más parte Ni suerte en esta vida En el nombre de Jesús Mira la vida de este joven Señor De este caballero Padre La condición en la que Él está Te pedimos Operé un milagro Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Escrito está Señor Por Tu llagas Hemos sido curados Vuelva a levantarlo Señor En su misericordia Y su voluntad Se lo pedimos En Cristo Jesús Ahora la iglesia Hermano Aleluya No sé si los hermanos Le van a agarrar los nombres Al caballero Aleluya Aleluya Mientras los hermanos Ahí toman los nombres Queremos orar por la iglesia También Pero lo que ellos hacen Ahí es su trabajo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho Conmigo Desde que Él me rescató Solo déjenme adorarle Como déjenme adorarle Esta canción de amor Iglesia Si la palabra de Dios También trató contigo El altar también está abierto Para ti en esta noche Quizás has perdido Esa fe genuina Ese amor verdadero Esa adoración a Dios Esta es la hora Si has dejado La verdadera santidad Este es el momento De retomar Para la gloria del Señor Este altar está abierto Queremos orar por ti también Todo aquel que desee Si has dejado La oración Si has dejado El ayuno Si has dejado La pasión Por la palabra Hay que decir Señor Ayúdame Ayúdame a retomar esto Señor Padre gracias En el nombre de Jesús Gracias En el nombre de Jesús Gracias te damos Padre En el nombre de Jesús Te descuidaste Por lo material Dile Señor Ayúdame Por favor Ayúdame Oh gracias Padre Mira este pueblo Señor Glorificate en esta hora Mi Dios En el nombre de Jesús Mientras los hermanos Alaban al Señor Hermano Queremos orar Por este pueblo Que se ha acercado Queremos orar Por usted Con los pastores Nuestro obispo Nuestros hermanos Ahí adorándose Nuestro obispo Amén Amén